Han habido noticias importantes, fíjese que ya la Comisión Política de la UDI ratificó oficialmente al diputado Guillermo Ramírez como el nuevo presidente nacional del partido que fue tomado esta decisión por la Comisión Política de la Colectividad y que contó con el respaldo de una amplia mayoría de sus integrantes, además del apoyo de cinco expresidentes y la presencia de los jefes de bancada de diputados y senadores, sabemos que Guillermo Ramírez es reconocido militante y actual diputado y que asume este nuevo desafío, entendiendo en un contexto bastante difícil, complejo para el partido con una de sus figuras como el senador Macaya que renuncia tras todos los temas relacionados con la sentencia judicial que involucra a su padre, declaraciones desafortunadas o así al menos también lo han hecho ver algunos de sus compañeros de política, protestas afuera del partido, bueno en fin, vamos a hablar de todo esto con precisamente Guillermo Ramírez diputado y nuevo presidente nacional del partido de la Unión Democrática Independiente que lo tenemos aquí en contacto con nosotros, diputado, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, yo muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, no sé si ahí ustedes como ya digamos un poco reconstruyendo todo lo que ha pasado durante los últimos dos, tres días digamos que ha sido me imagino bastante complicado primero, esta ratificación diputado que lo pone, lo situó usted como presidente en un momento complicado al partido, ¿cómo está? ¿en qué escenario hoy se encuentra la UDI después de todo lo que pasó, sabemos, el contexto y que de alguna forma también ha concitado que por ejemplo en las afueras del partido hayan manifestaciones y además críticas a cómo fue el desempeño en materia de declaraciones del ahora expresidente de la UDI, el senador Macaya ¿con qué partido se encuentra usted que está liderando desde hoy día? Bueno, obviamente estamos en un momento al menos de apuro yo soy oficialmente presidente del partido a partir de hoy y como todo Chile sabe, el lunes vence el plazo para inscribir las candidaturas municipales es decir, alcaldes y concejales, pero también las de Cores y las de gobernadores regionales y la verdad es que el desafío que tenemos de llevar un candidato de unidad de toda la oposición es decir, chilevamos, republicanos, amarillos, demócratas es un asunto difícil, es un asunto complejo y se nos acaba el plazo por eso en este minuto para mí la primera prioridad y a lo que me estoy abocando en el 100% del tiempo es hacer un esfuerzo para que todo lo que esté a la derecha de la izquierda se una seamos capaces de llevar un solo candidato por comuna de tal manera de poder derrotar a la izquierda y empezar a pavimentar el camino para ganar las elecciones presidenciales y sacar a este mal gobierno de la moneda esa es hoy día la preocupación más inmediata Oiga diputado, sabemos la irrupción y para nadie un misterio la irrupción que ha tenido el partido republicano y que muchos han situado también en este contexto la irrupción del partido republicano en una especie de, no sé por dónde va la UDI en esa materia, que de alguna forma puede también captar electores que es parte también de los cálculos que se hacen en materia política ¿cuáles son los desafíos en esa materia? porque claro, sabemos que han habido y acá no hay que ser ni tan detallado hacer un analista político tan detallado para darse cuenta que no está en un buen pie o están las aguas medias raras ahí en la UDI producto de lo que ha pasado estos últimos días con la irrupción además del partido republicano que puede efectivamente, con un escenario político más definido captar, qué sé yo, votantes o electores o no sé cómo, o bueno, en fin, gente que adhiera a eso ¿cuáles son los desafíos en esa materia? para de alguna forma en su gestión, ¿no? redefinir de alguna forma el partido, reconducirlo marcar nuevamente la línea política ¿cuál más o menos ustedes destinan o ven qué es el trabajo que van a realizar en esta materia? desde una perspectiva electoral nosotros nos vamos a enfrentar al partido republicano y a todos los otros partidos en la elección de concejales en donde cada uno lleva a sus candidatos y la gente tendrá que escoger por qué candidato vota de derecha, de izquierda y dentro de cada una de las coaliciones por qué partido vota algo similar ocurre a nivel de cores en donde hay siempre varias opciones lo que no creo que debe ocurrir es que esta competencia se traslade a las alcaldías a los municipios porque si a las comunas va un candidato de Chile Vamos y va también un candidato del partido republicano al final lo único que vamos a lograr es que el candidato ganador sea el que ponga a la izquierda y eso es justamente lo que queremos evitar tanto republicanos como Chile Vamos y por lo tanto tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo también habrá oportunidad de competir a nivel de parlamentario en donde se presentan muchos candidatos al Congreso y los ciudadanos pueden elegir entre los distintos partidos pero yo no quisiera que fuéramos divididos a nivel presidencial porque eso podría generar una división en la votación que finalmente favorezca al candidato de izquierda lo que estoy tratando de decir es que nosotros no le tememos a la competencia al revés creemos que es sana creo que mientras más opciones tenga la ciudadanía es mucho más sano y mejor para la democracia pero que en aquellos casos en que la persona electa como los alcaldes o el presidente sea una sola persona es esencial poder llegar a un acuerdo a un acuerdo que sea razonable de tal manera de poder derrotar a la izquierda que es el objetivo que tenemos nosotros y que tiene el partido republicano ahora desde una perspectiva política ya no electoral el desafío de la UDI es ser muy nítida a mí me gustaría que el día de mañana cuando una persona se enfrenta en el voto a un candidato de la UDI aunque no conozca al candidato aunque no sepa quién es porque es un candidato nuevo al menos diga ah, es UDI esta persona va a defender uno, dos, tres y cuatro es decir ser un partido predecible un partido que todo el mundo sepa con toda claridad qué es lo que piensa y dentro de ese listado la UDI tiene que retomar una voz fuerte en el hecho en el hecho de defender las libertades personales de los chilenos tiene que retomar la lógica de que la plata del Estado se debe gastar focalizadamente en los que tienen menos tenemos que apostar por una economía que sea fuerte y que permita que las familias se vayan desarrollando tenemos que apostar a que las familias vayan ganando en libertades en salud en educación y que si no lo pueden financiar que los ayude el Estado en vez de quitarles esa facultad de elegir en fin somos un partido del orden creemos en el respeto a la autoridad queremos luchar con mano dura contra la inmigración ilegal contra la delincuencia el narcotráfico y el terrorismo en la macro zona sur es decir es importante que la UDI sea capaz de transmitir cuáles son sus prioridades y qué es lo que cualquier candidato de la UDI en cualquier parte de el territorio de la República va a defender si es electo ese es un desafío que nosotros vamos a tener que empujar con fuerza con claridad y con mucho entusiasmo en los meses que vienen diputado y en qué situación estás hoy la UDI porque sabemos que lo que ha pasado ha generado comentarios digamos o protestas incluso manifestaciones afuera del partido queda dañada la UDI después de lo que pasó estos últimos días parte del trabajo que tiene usted recomponer eso mira el tiempo hará que las cosas caigan por su propio peso el senador Macaya ayer reconoció públicamente que había cometido un error y no se quedó solamente ahí el senador Macaya lo que hizo después fue dar un paso al costado justamente porque él consideraba que este error podía dañar a los menores involucrados en el juicio y podía dañar también el desempeño y el trabajo que tiene que hacer la UDI y esto es una rareza nosotros vivimos en un país y la radio Bio Bio es muy insistente en esta idea a través de sus columnistas nosotros vivimos en un país en el que cuando un político comete errores o cuando un político es acusado de algo grave o cuando ocurre algo grave sin que se sepa muy bien que no solo es responsable todos se lavan las manos todos se aferran a los cargos nadie pierde su cargo no hay responsabilidad política este es el país donde la gente que comete errores se esconde tiran certificado médico por un mes como lo han hecho aquí algunas parlamentarias acusadas en algún minuto y cuando ya bajó la tensión vuelven al congreso esa es la realidad de la política en Chile lo que ha hecho el senador Macaya que consiste básicamente en asumir la responsabilidad de un paso al costado es un criterio que no suele ser muy común en Chile y que yo creo que debieran aplicarse de manera más asidua más seguido diputado finalmente nos tenemos que ir a la pausa pero han habido voces incluso que hablan a propósito del senador Macaya ya tras su salida de la dirección del partido incluso dicen que bueno algunos aventuran y que incluso debería dejar de militar otro estoy leyendo acá algo que manifiestan gente del partido comunista que tampoco podría legislar estoy leyendo parte de lo que lo que ha salido esta última minuta en torno a lo que involucra al senador de la república como ve usted también estas estas visiones que hay en torno a lo que ha pasado estos últimos días con el senador respecto a su militancia en el partido incluso algunos más aventurados a su pertenencia como senador a ver yo creo que no debería ser necesario recordar esto pero lo voy a decir el senador Macaya no ha cometido ningún delito y no se le ha acusado de nada uno no es responsable de lo que hagan sus parientes quizás uno podría ser responsable de algo que haga un hijo puede ser pero en ningún caso uno es responsable de la acusación que se le haga a un padre que acá el senador Macaya se lo está tratando como si él fuese el acusado y eso no es así y además la acusación viene de un partido el partido comunista que no es respetuoso de la institucionalidad y que no es respetuosa de los tribunales el partido comunista ha dicho respecto al caso Jadwe que acá hay una persecución política que los tribunales se han prestado para perseguir fines de algunos partidos políticos que la razón por la cual el alcalde Jadwe está en prisión preventiva es para sacarlo de su cargo es decir el partido comunista ha manifestado de manera expresa que los jueces no están haciendo su labor de hacer justicia sino que se están prestando para fines políticos y perjudicar al partido comunista entonces un partido que hace manifestaciones afuera de los tribunales que repudia las resoluciones del tribunal que acusa a los jueces de tener motivaciones políticas no puede darle clases a nadie acerca del respeto a la institucionalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la otra forma de enfrentar el tema es la del senador Macaya que comenta y no debió haberlo hecho él lo reconoce una resolución judicial se da cuenta de que cometió un error y da un paso al costado asumiendo su error fíjese la diferencia entre un caso y otro que el partido comunista sea el que critica al senador Macaya bueno el chiste se cuenta solo diputado Guillermo Ramírez nuevo presidente de la UE conversando con él podría hacer otra cosa de vivo vivo a esta hora de la tarde en el show de noticias de la tarde muchas gracias diputado a que esté muy bien y gracias por esta conversación muchas gracias muchas gracias a ti que te vaya muy bien buena tarde buena tarde ahí está vamos gracias a ti